En más reuniones, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, estuvo este martes en la Ciudad de México para su encuentro con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Durante su reunión abordaron temas en materia de seguridad, obra pública y desarrollo económico. Samuel García destacó que con la ayuda del gobierno federal lograrán consumar los grandes proyectos de infraestructura prioritarios para la entidad, como el tren suburbano, la carretera Gloria-Colombia y la Inter-Serrana. No sé si decirle Samuel García o el esposo de Mariana. Me dejó el esposo de Mariana. ¡Gracias!